Mami, ¿estás lista para hacer el nuevo paso del nuevo disco? Ahora me decís, nada más como otra vez Si quieres mi respeto largo como un trinque Tienes que saber hacerlo, saberlo mover Todo el mundo de fiesta voy a enloquecir Tienen raíces del pueblo, muy claro se ve Que todo el mundo baile, que todo el mundo goce Que todo el mundo baile, que todo el mundo goce Que todo el mundo baile, que todo el mundo goce Es un nuevo baile, es un nuevo baile, es un nuevo sin que quedó En Latinoamérica un nuevo vestido, Mariela por por su envío Esa nena es más fuerte, mira bien te quedo Como me ve la cintura me paralizo Mira como palpita mi corazón Atención, milen a las chicas caquinando Llego, me pidieron mango y la banana se coló Todo lo que digo termina en el paso del butterfly Mi abuela lo bailo, eso esta viejo ese tiempo paso Hay un nuevo paso para el nuevo disco La reina del baile llego y empezo Se tita a to'o, Mr. One se paro Pa' arriba y pa' vago como mi yoyo Dando vueltas como mi trompo Échame pa' allá El mal te quedo, 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 quedo Es un nuevo baile, es un nuevo baile, es un nuevo sin que quedó En Latinoamérica un nuevo vestido, Mariela por por su envío Esa nena es más fuerte, mira bien te quedo Como me ve la cintura me paralizo Mira como palpita mi corazón Con el baile las bocinas se empiezan a estremecer Vengo a todas las chicas, mira, al mover Oye, nando, boom, se empezan a enloquecer Movimiento de cintura, como lo mueves a mover Este es algo para vivir, este es algo para ver La noche está caliente y lo que ya se sale Why no pure body girl, why no pure body girl Why no pure body girl, why no pure body girl Comparame no man, why no pure body girl Why no pure body girl, why no pure body girl Dímelo Es un nuevo baile, es un nuevo baile, es un nuevo sin que quedó En Latinoamérica un nuevo vestido, Mariela por por su envío Esa nena es más fuerte, mira bien te quedo Como me ve la cintura me paralizo Mira como palpita mi corazón Atención, dilen a las chicas que aquí nando llegó Me pidieron mango y la banana se coló Todo lo que digo termina en fo El paso del botafla y mi abuela lo bailó Eso está viejo, ese tiempo pasó Hay un nuevo paso para el nuevo disco La reina del baile llegó y empezó Se quita a tome, esta one se paró Dando vueltas como mi tompo Pa' arriba y pa' abajo como mi yo-yo Échate pa' allá, en Marte quedó, 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 quedó Good boy Why no pure body girl, why no pure body girl Why no pure body girl, why no pure body girl No pure body girl Sup lastly, esta la canción de punto Para abdominal la grocery La coucheいきleri Y ya tenemos perfecta Si nos vamosraine Tengo pienso Tengo una nueva